Amigos y amigas, vamos a ir a esta parodia de Sandra Cuevas. Hoy sale humillada esta alcaldesa de la Cuauhtembo. Amigos y amigas, hoy ya se están parodiando a estos políticos de la derecha. Antes no los tocaban. Hoy hay parodias en las redes sociales como el payaso Globolín. Y hoy esta parodia que se está haciendo en el Canal 11. Amigos y amigas, vamos a ir a esta parodia. ¡Con huevos! ¡Con huevos! ¿A quién le vamos a partir su madre? ¡A Colombia! ¿Quién es la más bonita de todo México? ¡La Beli! ¡Dalila Montijo, por favor! ¿Janet García? ¿Quién es la más bonita de todo México? ¡Sandra Cuevas! ¡No los oigo! ¡Sandra Cuevas! ¡Tres veces! ¡Sandra Cuevas! ¡Sandra Cuevas! ¡Sandra Cuevas! ¡Sandra Cuevas! ¡Tres veces, animal! ¿Cuántas maestrías tengo? ¿Cuántas? ¡Dos! ¡Dos! ¡Soy doctorante en Derecho! ¿Por cuántos países he estudiado? ¿En cuántos? ¿En cuántos? ¡Uno! ¡Diez! ¡Diez, animal! ¡Diez! ¿Quién abrazó al osito bimbo? ¡Sandra Cuevas! ¿Quién les dio sus pelototas con sus billetes de 500 pesos? ¡Sandra Cuevas! ¿A quién le toca el siguiente número de la tanda? ¡A Sandra Cuevas! ¿Quién es la próxima jefa de gobierno de esta ciudad? ¡Viva Limón! ¡Qué! ¡Ay, este baboso! ¿Quién? ¿Quién? ¡Sandra Cuevas! ¿Quién es la persona más bonita? Más carismática, más humilde, más sencillita, más buena de este mundo? ¡Claudia Sheinbaum! ¿Quién? ¿Quién? ¡Sandra Cuevas! ¡A mí todo esto me da risa! ¡Todo esto me da risa, eh! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Responsabilizo a la jefa Claudia Sheinbaum por todo esto. Es una agresión en mi contra. Es un ignorante. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Dice, vale! ¡Les van a enseñar a marchar ahorita! ¡Ale! ¡Ale, a trabajar! ¡Me da mucha risa todo esto, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por qué destruyo a mi gente! ¡Por qué destruyo a mi gente! Amigos y amigas, ahora vamos a ir a esta información muy importante. Bancos en México ganan 212 mil millones de pesos en 11 meses La Comisión Bancaria y de Valores reveló que el conjunto de bancos que operan en México ganó 212 mil millones de pesos en el periodo de enero y noviembre del año pasado lo cual representa un incremento del 30.9% respecto a los 161 mil 938 millones reportados en el mismo lapso en el 2021 Los 212 mil millones de pesos que ganaron los bancos durante 11 meses representa la cifra más alta desde que se tiene registro por parte de la banca Además el incremento se presenta en un momento en que las instituciones se han visto beneficiadas por el aumento de las tasas de referencia del Banco Central como una medida para contener los altos niveles de inflación Así es amigos y amigas, hoy los banqueros en México un gran negocio para ellos Hay que recordar que cobran tasas muy altas hasta por tener una tarjeta Muchas veces te cobran seguros que tú no aceptas y son obligatorios cuando registras una cuenta o cuando te das cuenta te ofrecen un seguro y si por equivocación dices algo que sí amigos y amigas ya te clavaron el seguro Y si mandan dólares amigos cobran muy alto por cambiarlos Por eso hoy el presidente López Obrador va a tener la cadena más más grande de bancos del bienestar en México 3 mil bancos Van a ser la cadena de bancos más grandes y van a ser de los mexicanos Una gran ventaja Amigos y amigas Ojalá y ya se pongan a funcionar como es para que les quiten un poco de este gran negocio de los banqueros Hay que recordar que estos mismos bancos fueron rescatados por el gobierno de Cedillo Amigos y amigas Esa deuda hoy que no se nos olvide el pueblo de México la está pagando Vamos a seguir con la información Vamos a ir a otra noticia Ahora vamos a ir a este video de Sandra Cuevas donde su personal amigos y amigas ya los quiere hacer militares Lo está enseñando a marchar y después dicen que el presidente López Obrador es el que tiene ganas de ser un autoritario quiere llenar de militares al país pues ellos sueñan con eso sueñan con hoy tener militares hasta en su alcaldía amigos y amigas vamos a ir al video Un ruido con derecho les enseña a marchar para que cambie y no se hagan marcha y amigas Lo más respetuoso es posible por favor Gracias Una observación Yo sé que no son militares espero que a algunos de aquí sí lo sean ni son policías no tienen una excepción militar pero por favor acaten las instrucciones que se les da colaboren acuérdense que la imagen que proyectamos tiene una instrucción para la jefa por favor colaboren muestren disponibilidad ahorita eso nos traslademos traten de hacerlo de manera ordenada y lo eviten empujones ir haciendo comentarios porque todo eso nos están observando es la imagen que vamos a proyectar por favor les dicen blanco o derecho ya saben de manera rígida no lo hacen de manera apaciguada no estamos enfermos estamos dando ingresa de manera rígida de donde se late fuerte por favor que se escuche que se sienta que estamos aquí por favor ya los vamos a dejar para que aprendan ese paso ahorita no van a marchar pero si van a ir caminando enséñalos por favor ya no retiramos alguien le quiere militar no ustedes ya lo vieron amigos y amigas y luego culpan al presidente de que él es el que quiere ser un dictador hoy Sandra Cuevas sueña con que sus empleados por lo menos sepan marchar tiene sueños tiene sueños de dictadora hoy está enseñando a marchar a su personal amigos y amigas este es Sandra Cuevas vamos a seguir con la información vamos a recordar este video porque les digo que la señora sueña con poner militares en su alcaldía hoy ya los está enseñando a marchar como si fueran militares a sus empleados vean a la señora amigos y amigas este es Sandra Cuevas seguramente se ha graduado en Kung Fu porque la señora así que parece pandillera amigos y amigas hoy aquí está Sandra Cuevas vamos a ir a este video amigos y amigas es más yo creo ya no lo ponemos porque ya lo hemos visto muchas veces yo creo basta con la imagen vamos a ver que otra cosa hay de Sandra Cuevas vamos a ir a esta nota amigos y amigas hace algún tiempo Ricardo Monreal describía a Sandra Cuevas como una mujer íntegra mujer digna así definía sin pudor Ricardo Monreal a Sandra Cuevas ante el asombro de todos hoy amigos y amigas es el más perjudicado con las acciones de Sandra Cuevas hoy amigos y amigas ha quedado demostrado que esta señora está mal de la cabeza no le sirvió nada al psiquiatra donde la mandó un juez para que se le quitara lo agresiva amigos y amigas el más perjudicado va a ser Ricardo Monreal porque era una de sus políticas favoritas amigos con esto me despido ya sabes si te gustó suscríbete al canal además comparte la información porque esto ayuda que a muchos mexicanos les llegue y así estén bien informados nos vemos en el próximo video chau